Buenos días chicos chicas, nos encontramos hoy en Priego de Córdoba, vamos a subir al techo de nuestra provincia, La Quiñosa, así que hoy nos espera unos 25 km, unos 1400 positivos, a ver cómo queda. Pues empezamos bien, ya vamos Fernando, ahí en Cuastecita. Dejamos pisteos para encaminar primero la trocha, que nos va metiendo ya para encargar la subida a La Quiñosa, así que vamos Líos. Muy bien, kilómetro 5 y medio, aquí donde en carrera está el primer avituallamiento, carrera corta, tira hacia abajo, por acá el rompe piernas y ya busca priegos. Y nosotros subimos por arriba hasta La Quiñosa, que nosotros subimos y normalmente cuando subimos los de la media maratón, que en este caso el recorrido que estamos haciendo, pues bajan los de la maratón de La Quiñosa. Así que vamos por arriba. ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Puf! 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 Bueno pues ya estamos aquí en el cruce donde se unen las carreras y ya pues vamos a buscar prego ya es el mismo recorrido que hemos hecho en la subida vamos ahora la vuelta así que nos queda bajada bajada la trocha y a carril de tierra y pisteo hasta hasta prego así que entre los hechos bueno pues todo lo que sube baja así que ya estamos aquí estoy ya con el último calón muy bien el entreno finalizado pues nada buenas sensaciones y mucha calor todavía pero entreno entre los superados no hemos quitado por lo menos yo la técnica que tenía del año pasado de la carrera que lo pasé regular y hasta otro entreno más que nos vemos en el siguiente vídeo espero que haya gustado saludos